La gente armada que opera en Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, Michoacán, no son guardias comunitarias, más bien se trata de grupos de autodefensa que operan al margen de la ley, afirmó Fernando Cano Ochoa, subsecretario de Gobernación en el Estado. Yo más bien los llamaría grupos de autodefensa que de alguna manera surgen en comunidades que no son indígenas. Aclaró que en Michoacán solo opera una guardia comunitaria en Paramuen, municipio de Salvador Escalante, que está a punto de desaparecer. Aquí en Michoacán actualmente no existen ya guardias comunitarias, y digo no existen porque estamos ahorita, está muy cerca ya de concluir las pláticas con las guardias comunitarias de Paramuen, que era la última que existía, para que éstas dejen en manos del municipio el control de la vigilancia y de la seguridad. Cano Ochoa recalcó que la ley es clara, y toda persona que armada bloquea las vías de comunicación está al margen de la ley. Si son representantes de la comunidad como tal, se les respeta. Pero cuando quieren instrumentar ellos medidas de seguridad utilizando armas, entonces sí tiene que intervenir la autoridad, porque ahí hay un señalamiento muy puntual por la norma en cuanto a quiénes deben de utilizar las armas. Y estos son los policías autorizados. El funcionario dijo que además de los grupos de autodefensa, en Michoacán han surgido movimientos de personas encapuchadas que sin estar armadas desestabilizan a la población con el bloqueo de carreteras. Como es el caso de Uruapan, sí que recientemente apareció por ahí un grupo, pero que no están armados, ni mucho menos, y salen, bloquean y se retiran. Esto no podemos llamarlo ni grupo de autodefensa, ni, o sea, son grupos de encapuchados que salen a hacer algún, a crear un problema. Fernando Cano dijo que en Michoacán los únicos grupos que operan dentro de la ley comisionados por pobladores son las rondas comunitarias, que sin armas defienden los intereses de sus habitantes. Para Coasar TV, Sandra Saenz.